Claro, si me toca a mí ser el repensante, estoy yo, hay más opciones también, dentro de lo que me toque, tratar de hacerlo de la mejor manera, dando todo como creo que lo vengo haciendo, así que, si me toca, espero hacerlo estar a la altura. Seguir con la misma convicción que tiene el equipo, el grupo, con la misma confianza que venía teniendo, y creo que así se va a ganar el partido, cada uno metiendo como lo sabe hacer.